Puede ser que haya distintas aplicaciones de fútbol para seguir resultados y clasificaciones, pero ninguna como OneFootball. OneFootball recoge las noticias más destacadas y reúne los mejores tweets para que puedas ver las imágenes más interesantes que nos ofrece nuestro deporte favorito. Es por eso que OneFootball destaca por encima del resto. No olvides descargar la app desde el enlace que te dejo en la caja de descripción. Segunda B, segunda B. El pozo para unos equipos, la gloria para otros. La decepción para unos aficionados, la ilusión para otros. Es una categoría de tantos contrastes que es hasta atractiva. Lo malo, lo difícil y por eso se le conoce como el pozo es porque es muy complicado salir de ahí. Próximamente en mi otro canal, Superdoblete, haré un vídeo contando cómo funciona el sistema de categorías del fútbol español. Te invito a que veas a Superdoblete, te suscribas y veas mucho más contenido de fútbol. En definitiva, segunda B. Hace un tiempo era más probable encontrarse jugadores que pasaban de primera a segunda B en pocos años. Pero hoy, entre las ligas emergentes y los petrodólares, se abre una nueva vía de escape para esos jugadores que se quedan sin un hueco en la liga. Y ya no es tan probable encontrártelos en segunda B. Sin embargo, en esta segunda B19-20 podemos encontrar a jugadores que han pasado por las categorías inferiores de las mejores selecciones del mundo. Por el fútbol base o incluso en el primer equipo de algunos de los clubes más importantes del planeta. Y además, algún medallista olímpico. No creemos que algunos de estos vengan de vacaciones, pero aquí te presento a 15 jugadores que no esperabas ver en segunda B. Irureta, Íñigo López, Gavilán y Emaná. Viejos rockeros para el San Sebastián de los Reyes, aunque no empezó muy bien la temporada. En este caso destacamos al camerunés Aquile Emaná, quien estuvo a un paso de jugar la Champions 2007-2008. Pero el Toulouse fue eliminado en la fase previa por el Liverpool. Un año después llegaría a España para destacar en el Betis, pero se alejó de nuestro país, oliendo petrodólares antes de acabar en Cruz Azul y adelante de México. Sorprendió su vuelta a España para jugar con el Nástica en segunda. Pero el mundialista camerunés aún sorprendió más fichando por el Badalona de segunda B, con quien no llegó a debutar, o por el Gerena de tercera división. Aún podemos decir que su fichaje por el Sanse ha significado un salto en su carrera. Además del lateral Carlos Martínez, que estuvo en la Real Sociedad, en el Burgos encontramos a otro español con paso en primera división. José Verdú Nicolás, más conocido como Toché, delantero murciano que debutó en primera con el Atlético de Madrid. En la máxima categoría también estuvo en dos etapas distintas con el Numancia y otra más con el Deportivo de la Coruña. Además de otros conjuntos españoles en segunda, estuvo en el Panathinaikos griego, con quien jugó un par de fases previas de la Champions sin éxito. En el conjunto burgalés encontramos a otros dos hombres argentinos que sorprenden su presencia en la segunda B española. Uno de ellos es Gastón Machín, centrocampista de 36 años, que jugó casi 200 partidos con argentinos juniors. También tuvo paso por Independiente de Avellaneda, New Soul Boys o Huracán, entre otros. El otro nombre argentino es el de Leonardo Pisculici. El atacante de 35 años también salió de la paternal. Jugó en España ya con el Mallorca antes de pasar por el fútbol qatarí y chino. Dos etapas más en argentinos juniors, un par de años en River y al Burgos, para que en el plantío sueñen con regresar a segunda división. Además de Rupert, en el modesto Izarra Navarro encontramos a otro ex-osasunista, el internacional cabo-verdiano Valmiro López Rocha, más conocido como Baldo. Jugó 47 minutos en dos partidos de la Champions League 2001-2002 con el Real Madrid, sumando un empate y una derrota, que le sirven para considerarle campeón de la Copa de Europa. 11 temporadas en primera con Osasuna, Español, Málaga y Levante. Y cuatro años en segunda B con equipos tan humildes como Lealtad, Peñasport e Izarra. ¿Y qué? Fútbol es fútbol. La temporada pasada, Javier Garrido fichó por el equipo de su ciudad natal, el Real Unión de Irún. Anteriormente había estado tres temporadas con la Real en primera, otras tantas con el Manchester City y un par en la Lazio. En 2012 bajó el listón y volvió a la Premier enrolado en el Norwich, donde tuvo dos años antes de volver a España, con la Unión Deportiva Las Palmas también en primera. En la legión de hasta siete mexicanos en el Salamanca Club de Fútbol, además de Geu Chiapas, que jugó en Pumas y en Jaguars de Chiapas, entre otros, destaca Jorge Enríquez. El de Mexicali fue medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y ahora, a sus 28 años, inicia su aventura en España, tras haber formado parte de las Chivas, León, Santos Laguna o el Puebla Mexicano. De la Andorra de Pique, igual sí podríamos esperar cualquier cosa. En los últimos movimientos de mercado se oficializó el fichaje del delantero Víctor Casadesus por el club del Principado. Quizás no sea un delantero muy conocido fuera de España, pero Víctor jugó 269 partidos en primera con Mallorca y Levante, además de pasar por la Real Sociedad o Tenerife en segunda división. Sin duda, la guinda del pastel de Girard Pique. En el recién ascendido Lanucía había ciertos jugadores veteranos con pasado en primera. El único que sigue con un puesto en el once del club alicantino es Juanma Ortiz, que no pisaba la segunda B desde 2003, cuando estaba en el filial del Atlético de Madrid. Ese verano pasó a formar parte del primer equipo del conjunto regiblanco y completó su carrera en primera en Osasuna, Almería y Granada. En Cartagena, con 35 años, encontramos a Jorge Fusile, campeón de cinco ligas portuguesas y una Europa League con el Porto, es internacional con Uruguay. 49 partidos en su haber con la Celeste, incluyendo la disputa de dos mundiales, entre ellos el de Sudáfrica, donde jugó cinco encuentros y su selección terminó cuarta. Llega a España tras cuatro años en el Nacional de Montevideo. El delantero español nacido en Suiza, Alex Geijo, hizo su debut en primera con el Málaga hace 16 temporadas. Tras pasar por distintos equipos españoles, Watford, Udinese, Breccia o Venecia, este verano se enroló en las filas del conjunto de Sanlúcar de Barrameda, que entrena Abel Gómez y con el que había coincidido en Málaga y Granada, ya se ha estrenado como goleador, aunque fuese desde el punto de penalti. En este equipo de la provincia de Cádiz coincide con Dani Huiza, un par de años más mayor que Geijo y campeón de Europa con España en 2008. Como el hispano-suizo jugó en Jerez y Mallorca. Con el cuadro balear precisamente se proclamó máximo goleador en el mismo 2008, año que decidió irse al Fenerbahce antes de regresar al Getafe. También pasó por el fútbol malasio, cerro porteño o el propio Cádiz Club de Fútbol, donde marcó el gol del ascenso a segunda. También en el grupo cuarto, concretamente en el Marbella, encontramos a otro ex del Mallorca y Getafe. El centrocampista argentino Alejandro Faurlin, quien también probó fortuna en la Premier con el Kingsport Rangers y en la Serie Italiana con el Palermo, aunque solo fuera para coleccionar descensos. José Mourinho, que lo había visto con el filial del Marítimo, quiso llevárselo al Inter y al Real Madrid, pero nunca se concretó. En el continente americano sí jugó para Atlético Rafaela, Instituto Córdoba y unos minutos con Cruz Azul, su primer club, Rosario Central. Pedro Ríos es un currante que empezó con el Ceuta en segunda B y debutó en primera con el Getafe con 28 años, tras haber conseguido el ascenso con el Jerez, tres años en el Coliseum y dos en el Levante, antes de bajar a segunda para jugar en Recre y Córdoba. Tampoco se le cayeron los anillos para regresar a segunda B con 36 años y ha cumplido tres temporadas con el San Fernando. Y acabamos con un jugador del Córdoba. En su día, un periodista llegó a decir, prefiero a De las Cuevas antes que a Modric. Cuando el croata acababa de aterrizar en el Bernabéu, Miguel de las Cuevas jugaba en el Atlético de Madrid. Era muy joven y apenas disfrutó de 600 minutos en tres años, pero le sirvieron para seguir en la élite de la mano del Sporting de Gijón y el club atlético Sasuna. También jugó en la Speich italiana. Ahora, con 33 años, vuelve a segunda B, donde jugó por última vez a los 18 años con el Hércules. Del propio Córdoba me dejó a jugadores como el internacional panameño Fidel Escobar o el guardameta Isaac Becerra. Por eso te invito a que me dejes en la caja de comentarios que a otros jugadores te sorprende ver la segunda B española. Y hasta aquí el vídeo donde he mencionado a los 15 jugadores con más nombre de esta segunda B temporada 2019-2020. Seguro que alguno de ellos no te esperabas que estuvieran en esta tercera categoría del fútbol español. Si es así o si te ha gustado el vídeo, dale a like y si aún no lo has hecho y te gusta el fútbol tanto como a mí, suscríbete al canal. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto, mister. ¡Gracias!